No para beber, eso me lo hará, el vino para ti No para beber, eso me lo hará, el vino para ti Y hace noche, como mañana, volvimos un poco más La luna no se mira más, lo tiempo hay que ir en tu casa Y así no quiero, hijo de camarada Y al momento de tiempo, durante todo el cambio de alma El vino para ti, eso me lo hará, el vino para ti El vino para ti